No olvides que si durante esta contingencia eres testigo de una reunión sin las medidas necesarias, no dudes en llamar a 911 y denunciarlos. El gobernador del estado ha indicado que se tomarán duras acciones contra quienes estén poniendo en riesgo la salud de todos. Déjenme decirles, vemos embarcaciones saturadas de jovencitos. Según ellos son adultos y son responsables. No, no. Yo creo que son irresponsables, igual que sus padres. Porque no es momento ahorita de salir en grupo y tanta gente en un solo barco. Por favor, tomemos conciencia. No sé qué está haciendo Capitanía de Puerto, pero no está haciendo su trabajo.